Estamos en directo con el representante de uno de los gremios más importantes en Cúcuta y que está afectado con la crisis en la frontera. Saludamos al presidente ejecutivo de Asocarbón, Jaime Rodríguez. Pues, presidente, bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Queríamos preguntarle, y usted me corregirá la cifra, tenemos entendido que ustedes están perdiendo hasta 550 mil dólares por esta situación. ¿Cuál es el panorama y qué nos puede decir? Karen, debo corregirle la cifra. Realmente, diariamente se dejan de facturar cerca de 345 mil dólares, lo cual quiere decir que a hoy, que ya van cuatro días en los que no se han podido hacer exportación, hemos dejado de irrigar la economía regional con más de un millón 300 mil dólares, por favor. Y, señor presidente, en los días pasados estuvo el gabinete ministerial del presidente Juan Manuel Santos, y usted le planteó específicamente al ministro del Interior, Juan Fernando Criso, reducir a cero el pago de los aranceles y de las regalías, por lo menos mientras la frontera esté cerrada. ¿Recibió alguna respuesta? Las medidas que le recomendamos y le sugerimos al gobierno nacional el domingo son medidas que se están evaluando. Tiene que ver una, como la que usted menciona, la reducción del precio de las regalías a cero mientras se mantiene la crisis. También solicitamos que se estudiara la posibilidad de fondear a los exportadores para que pudieran mantener las compras de carbón y en esa medida pudiéramos entonces garantizar que las plazas de empleo se conservaran mientras la crisis se supera. Pero también le dijimos que lo fundamental para nosotros y en general para toda la economía regional es lograr que la frontera se abra. La primera petición que creemos que debe hacer al gobierno venezolano en este momento es garantizar que una actividad como la exportación de carbón norte santandereano, que es por excelencia una actividad de integración, se restablezca rápidamente y podamos con eso dar unos primeros gestos de restablecimiento de la situación. Otra de las peticiones que ustedes les hacen es con respecto a la gasolina y piden 500 mil galones subsidiados o decir a precio diferencial, ¿para cuándo se puede tener respuesta frente a eso? Y si quería usted ampliarnos, ¿cuál es la relación que continúa entre Colombia y Venezuela con el tema del carbón? Bueno, en relación con el combustible, la solicitud es una solicitud para toda la economía regional. Evaluamos que si bien es cierto a la región llegan 4 millones 198 mil galones a precio diferencial, también es cierto que la región consume cerca de 11 millones de galones mensualmente. En esa medida consideramos que mientras esta situación se supera, es necesario que la región disponga al menos de 8 millones de galones a precio diferencial para que la economía pueda mantener su curso. Presidente, ¿cuál es la relación que tiene Colombia con Venezuela en cuanto al carbón actualmente? Lo que le preguntamos ahorita. Bueno, eso es algo que es bien importante que lo haga profundizar. Resulta que este es un negocio que el producto es de origen colombiano. Quienes lo extraen somos de origen colombiano. Pero todo el servicio logístico, todo el transporte, todo el servicio de puerto, todo el servicio de exportación lo hace la economía y se lo aporta a la operación, se lo aporta a la economía venezolana. Por eso es que nosotros decimos que esta es una actividad por excelencia de integración en la frontera. Beneficia casi que 50 y 50% a la economía de Norte Santander como a la economía del Táchira a través de los reglones que acabo de mencionar. Pues, presidente, esperemos que se dé una pronta solución y que abran la frontera entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias por su tiempo y por ampliarnos mucho más lo que está pasando allí. Muchas gracias a ustedes y esperamos que la reunión de Cartagena nos traiga muy buenas noticias. ¡Gracias!